Y uno de los equipos que busca aprenderse, sí, es Unión de Arroyo Algodón. Vamos a hablar con Juan Lazos, director técnico del equipo, para que nos cuente sobre este presente. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Germán Chichero, te saluda. Hola. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, gracias, Juan, por atendernos. Bueno, están ahí a mitad de la tabla, tienen un partido menos. Contamos un poco de la situación y qué significa todo esto, ¿no? Sí, ahí estamos. Estamos trabajando, luchándola. Veníamos, habíamos arrancado un lindo campeonato, habíamos empatado con alguien. Habíamos ganado así lo técnico. Después nos bailamos, tuvimos dos o tres chicos con el COVID. Nos comimos 15 días adentro. Bueno, sufrimos un poco de espera y de entrenamiento, de ritmo. Fuimos los zorros el domingo, con seis o siete chicos titulares de menos. Un partido difícil, va. No empatamos. Va, nos empaten. Y anoche fuimos a la cancha argentina, donde, bueno, fue un lindo partido. Y de vuelta, peor en ellos, nos ganaron bien. Así que, pero bueno, estamos bien. Estamos en un grupo fuerte, un equipo muy joven, así que por ahí nos falta un poco, pero es largo, todavía falta mucho. Así que, vamos a la pelea. ¿Se están cumpliendo las expectativas que tenías en un principio respecto del funcionamiento del equipo, tomando en cuenta, obviamente, los resultados que se están dando hasta el momento? Sí, 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 sí. Es más o menos lo que tenemos en mente, ya con los chicos que me ayudan. Los chicos Nicolás Orocio y Nacho Salvatore. Son chicos jóvenes también, así que me ayudan, me dan una mano muy grande. Están conmigo, así que estamos trabajando. No sé, es lo que calculamos. Primero, no te clasifican. Creo que ya, si no, no se puede clasificar, ya sería muy difícil. Creo que este campeonato es más fácil. Después los partidos, después de clasificar, son diferentes, son mano a mano y se trabajaron de otra forma. Hablabas recién... Lo primero es clasificar. Hablabas recién de un equipo joven, ¿no? ¿Cómo lo ves en relación al resto de los equipos? ¿Crees que es un torneo parejo que da para lucharlo? ¿O notás alguna diferencia entre algunos conjuntos? No, creo que por ahora todo el mundo le dan a cualquiera, empatan. Yo ahora el domingo tengo un partido lindo con Ticino, después me queda Tío Pugio. Bueno, son dos partidos que ahí me voy a medir bien para ver a dónde estoy parado, qué puedo llegar a pensar, no sé, para ver si se puede. Yo creo que sí voy a dar peleas. Tengo un equipo joven, pero con chicos con mucho carácter, no sé, no les falta nada. Tienen mucho nariz, mucho corazón, así que creo que vamos a andar bien. Es más, hoy en el mediodía hubo mucha gente que me ha llamado, saludándome y diciéndome que hace mucho que no se veía un equipo que jugaba bien, estamos jugando bien. Mucho le pete el piso, mucho toque, mucha primera, pero bueno, ya vamos a ver lo que pasa. Bien, por supuesto que siempre para un equipo de una localidad pequeña los esfuerzos son más titánicos, no hay que trabajar mucho y por supuesto sin el respaldo por ahí del resto de las instituciones suele resultar difícil desarrollar un proyecto deportivo. ¿Considerás que están en ese plano? ¿Que haría falta un poco más de apoyo en este sentido? No, creo que hoy por hoy, tenemos mucha ayuda, el municipio nos da una mano muy grande. Creo que hoy si el municipio no nos daría una mano, no se estaría haciendo fútbol. Creo que eso. Es muy difícil, es muy difícil. La gente yo creo que ya no quiere compromiso, no se quiere adaptar algo a un compromiso, es decir, son tres, cuatro días a semana más el domingo. Lleva mucho tiempo y no hay gente que por ahí quiera tomarse ese tiempo para los chicos, ¿no es cierto? Te tiene que gustar mucho, tenés que estar muy loco por ahí para dejar cosas que son tuyas para el fútbol. Y acá hemos encontrado un grupito lindo, somos un par aquí, somos todos locos del fútbol, así que por ahí dejamos un montón de cosas del lado que pueden ser importantes, si te pueden ir a la familia, por ahí evitamos una cena o un cumpleaños nos vamos y nos metemos en la cancha. Pero bueno, es lo que nos gusta. Es lo que les gusta, exactamente. Juan, te agradecemos por este contacto, por la información y por supuesto les deseamos éxitos en esta trayectoria, en este torneo Apertura de la Liga Villamariense. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Juan Lazos, el DT de Unión de Alto Alegre, respecto de este presente.